La solita, la aleña, de la monta de mi libro capital En los pulgones de la arena, nació este canto dedicado al Paraguay Y si no tracene todo el encanto, me merece la naturaleza de vivir Con eso quiero dedicar a mis anabados, hay una nueva de agua, con un aroma al arroba Haciendo malo en el corazón, la ciudad de Bogotá y también la hermosura de la arena Y si no tracene todo el encanto, me merece la naturaleza de vivir Con eso quiero dedicar a mis anabados, hay una nueva de la arena Y si no tracene todo el encanto, me merece la naturaleza de vivir Y si no tracene todo el encanto, me merece la naturaleza de vivir Y si no tracene todo el encanto, me merece la naturaleza de vivir Y si no tracene todo el encanto, me merece la naturaleza de vivir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!